Hola, bienvenidos a otro episodio de This Is My Architecture. Soy José y hoy estoy con Jesús, de Nimbos. ¿Qué tal, Jesús? Hola, José. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, ¿qué hacéis en Nimbos? Pues en Nimbos somos una compañía que se fundó en el 2016 y ayudamos a los clientes a utilizar los servicios cloud. Ofrecemos servicios de migración, de soporte 24x7, servicios de FinOps y Goberner. Y bueno, desde octubre del 2020 formamos parte de Accenture. Muy bien. ¿Y qué tipo de arquitectura nos vienes hoy a contar? Pues es una arquitectura de una aplicación que hemos desarrollado internamente y bueno, la aplicación lo que permite es automatizar tareas que son normalmente rutinarias en el mundo cloud y hacerlo de una manera súper sencilla, tanto para nuestros propios DevOps como para los clientes que también la pueden utilizar. Y entrando en la arquitectura, pues es una arquitectura típica de dos capas. En el frontal, pues podemos ver cómo los usuarios acceden a un frontal que está desarrollado en Angular, en JavaScript, que está almacenado en un backend S3. Los usuarios entrarían a través de un WAF por temas de seguridad. Bueno, pues vemos que no hay muchas peticiones, que las llamadas vienen donde tienen que venir. Del WAF pasamos a CloudFront y de CloudFront atacamos a la aplicación ya que la tenemos alojada en un backend S3. ¿Y CloudFront? ¿Por qué lo tenéis puesto delante del backend S3? Pues CloudFront sobre todo para mejorar la experiencia del usuario final. O sea, es un tema que no encarece y que realmente mejora la experiencia. Y además la seguridad, pues lo puedes poner delante de un WAF y... Por supuesto, sí, claro, cacheando a lo mejor los estáticos que tenéis en los backend S3. Efectivamente. ¿Y esta parte de backend, cómo sería el flujo de ella? Pues una vez que el usuario ya tiene el frontal, digamos, que en su equipo, pues el frontal ataca al backend de la aplicación vía API Res, o sea, que entrarían las aplicaciones por el API Gateway. Del API Gateway, bueno, pues tendríamos un balanzador en medio, pero ya se hacen las llamadas a los microservicios. Estos microservicios los tenemos orquestados en un clúster ECS. Y cuando es necesario ir a por datos persistentes, pues iríamos a la base de datos RDS, un MySQL en RDS que tenemos. Muy bien, aquí veo que habéis utilizado Fargate. Sí. ¿Por qué elegisteis Fargate? Pues por simplicidad. O sea, la verdad es que hicimos pruebas, vimos que además nos ahorrábamos costos y luego pues veíamos también que nos simplificaba no tener que preocuparnos de gestionar instancia. ¿Y puede ser un collo de botella RDS? ¿Cómo los escaláis? RDS, tenemos montado un sistema que nos permite tener redes réplicas, desplegamos redes réplicas según la carga. Al final tenemos una alarma configurada en CloudWatch que según la carga que va teniendo la base de datos empieza a desplegar diferentes redes réplicas. Y nos preocupamos de que todos los microservicios cuando van a hacer llamadas de lectura solo puedan ir a estas redes réplicas. Muy bien, muy bien. Y veo que has mencionado CloudWatch, veo que también estáis utilizando CloudWatch Events. ¿Qué función utiliza en esta plataforma? Pues CloudWatch Event lo utilizamos de programador. O sea, al final es una aplicación que te ayuda a automatizar tareas y estas tareas suelen estar programadas. Entonces CloudWatch Event se ejecuta con una frecuencia de un minuto. En esa frecuencia de un minuto despierta un demonio que tenemos en el clúster ECS. El clúster ECS consulta las tareas que tendría que hacer en el momento en el que se ha lanzado CloudWatch Event y digamos que lo que hace es esas tareas que coge, las almacena, las va dividiendo y las va enviando a una cola SQS. ¿Para qué? Para desacoplar la aplicación, la cola SQS, se encarga de tener almacenado el trabajo. Y luego tenemos otros servicios que van cogiendo esos servicios. Esos microservicios dentro de ECS van autoescalando según el tamaño que tenga SQS. Con lo cual tenemos que desacoplada la ejecución de los eventos. Una arquitectura desacoplada para poder escalar el clúster de ECS según la necesidad que tenga la plataforma. Efectivamente. Muy bien. Y cómo, no sé, a corto, medio o largo plazo, ¿qué mejoras ves en la plataforma? Pues nosotros estamos ahora evaluando, sobre todo mejorar la parte del baque. Sí, estamos viendo dos caminos. El primero va a ser migrar a Aurora, ese va a ser bastante sencillo. Ahí probaremos el autoescalado de Aurora. Y el segundo paz que vamos a tomar y que también puede ir en paralelo para ciertas cosas es empezar a sacar tablas que tenemos ya identificadas dentro del MySQL y empezar a utilizar tecnología no SQL, bueno, en concreto DynamoDB, es lo que estamos evaluando. Muy bien, muy buena idea. Bueno, pues muchísimas gracias Jesús por acompañarnos hoy. A vosotros, muchas gracias. Y nada, muchas gracias por este nuevo episodio de Dissima Architecture y nos vemos en el próximo capítulo.